amigos de outdoor sonora facebook les estamos mostrando una de las vistas más impresionantes que se pueden tener en la costa de hermosillo y es el cerro del colorado donde podemos ver mar hacia los dos costados y por supuesto a toda la gente de outdoor sonora que viene aquí bien a gusto y echándole ganas saludos